Bueno, pues nos vamos con más información con él respecto a presidencia. Así es que adelante con este reporte, veamos qué estuvo haciendo el presidente, nuestro presidente Enrique Peña Nieto, hoy. El presidente Enrique Peña Nieto inauguró esta tarde en el puerto de Acapulco el Tianguis Turístico 2017, al que asisten empresarios, hoteleros, agentes de viajes, operadores y medios especializados de esta industria de todo el mundo. Acompañado por el secretario de Turismo Enrique de la Madrid Cordero y del gobernador de la entidad Héctor Astudillo Flores, así como de su esposa Angélica Rivera de Peña, el mandatario federal aseguró que durante su administración, este sector en México ha roto todos los registros históricos. La actriz mexicana Aislinn Derbez fungió como anfitriona para dar la bienvenida a la ceremonia inaugural. El gobernador Héctor Astudillo Flores agradeció la presencia de los asistentes al evento. El presidente Enrique Peña Nieto realizó el acto protocolario con el que se abren las jornadas de mesas de negociación entre mayoristas, empresarios turísticos y gobiernos locales con esa vocación. Luego de inaugurar el acto, el presidente Enrique Peña Nieto asistió a una comida con los capitanes de la industria del tianguis turístico México 2017. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. El reporte que tenemos hoy en el Senado está Francisco Montaña.